Música Música Lo que yo soy contando, no crean que son mentiras Pregúnteles si quieren para que el mismo les digan Que hacían más o menos que al igual de la bendición Que las tomas de venencia se haya montado sin unidad Música Yo te trabajo con así Del carpintero de diez Y se equivoco otra vez Ahorita digo por qué Y él siempre sabe qué hacer Para que se le hable Y se vuelve a preguntar Pero me equivoqué Otra vez Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Y carrera otra vez Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Esta es la bonita cumbia Del carpinero de diez Ahorita seguimos Seguimos con los temas Arritmo de cumbia Esta es la festejada Que se la pases a lo mejor Vamos a tomar este tema dice ¡Vamos! Camaleón Yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo todo lo mejor A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo todo lo mejor Camaleón Camaleón Yo soy el camaleón Camaleón Yo soy el camaleón Camaleón Cabal, 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 cabal Yo soy, el cabaleón, si viene rosa me pongo rojo me tomo miedo a doy mi color me anda buscando, no quiero que me encuentren transparente, también soy si viene rosa me pongo rojo, no tengo miedo a doy este color me anda buscando, no quiero que me encuentren transparente, también soy Candogan, 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 Candogan yo soy el caballo yo soy el caballo única la cumbia de esa por cierto la cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no se lo han hecho! ¡Suscríbete! ¡Oh, no tiene más de uno! ¡Gracias! ¡Vamos por acá! ¡Caminándole! ¡Caminándole, caminándole! ¡Ahorita le vamos a dar el pastel ya que logre partir! ¡Ven para adelante! ¡Andrés! ¡Ahorita les vamos a dar el pastel ya que logre! ¡Ahorita le vamos a dar el pastel ya que logre partir! Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡A ver, papá, papá! Bueno, vamos a ver las canciones, a ver... ¡Venga! A ver el video, a ver... ¿Ya te di? ¿Aleña? Aleña ¡No! ¿Qué pasa, a la niña de Rosita? ¡Aleña! ¡Rosita, ya no! ¡Aleña! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está el paladero! Vamos a ver los temas Vamos a ver los temas